Del 19 al 26 de octubre es el San José del Cabo Restaurant Week en un esfuerzo del Fideicomiso de Turismo de los Cabos Fiturca para promover el destino Josefino, siendo la gastronomía un punto muy importante, un factor decisivo para el turista y se pretende dar a conocer no solo a locales, también a los visitantes, toda esta oferta gastronómica. Así lo coincidieron en señalar Bea Mejía, directora del festival, y Rodrigo Esponda Cascajares, director general del Fiturca. Esta es la segunda edición. El año pasado tuvimos 19 restaurantes participantes en el primer año. En este año tenemos 41, así que estamos muy contentos por la participación de todos y el interés que han tenido. Entonces, de estos 41 restaurantes, ¿cómo funciona un Restaurant Week? Es muy sencillo. Es una fórmula que funciona en muchas ciudades del mundo para promover justamente la oferta gastronómica. Entonces, tú durante esa semana, a cualquier restaurante que asistas, que participe, te van a ofrecer un menú de cena por 800 pesos de tres tiempos al que tú vayas. Ya incluye servicios e incluye impuestos. Entonces, está genial porque puedes regresar a tu restaurante favorito, conocer nuevos restaurantes, ir con amigos. Hay desde los restaurantes premium, que están dentro de los hoteles con chefs bastante reconocidos en el destino, hasta los más pequeños, están haciendo un gran esfuerzo sin sacrificar calidad para ofrecer los mejores menús a precios accesibles. El evento de lanzamiento fue en la Plaza Pública Antonio Mijares el pasado 19 de octubre, con lo cual arrancó esta semana de la gastronomía en el destino turístico de San José del Cabo. Los comensales pueden llegar a los restaurantes directamente o también reservar sin problemas a través de la página web San José del Cabo, restaurante WIT y en las redes sociales están todos los números de contacto de los restaurantes. Reiteró Bea Mejía. Por su parte, Rodrigo Esponda Cascajares, director general del Fideicomiso de Turismo de los Cabos, reveló en el acto inaugural de esta semana gastronómica la importancia del evento para el destino. Buenas noches, muchas gracias a todos. Felicidades por esa participación real. Alex, por todo lo que ustedes han hecho y todo lo que ustedes han hecho. La gastronomía es el mejor ejemplo del empuje que tiene el destino, el diferenciador, y por qué tenemos tantos visitantes repetitivos al destino. Gracias a ustedes y al trabajo que hacen de poner en alto la gastronomía y al destino. Reiteró que estiman superar lo logrado en la primera edición el año pasado en promedio por restaurante de 40 a 60 menús vendidos por semana durante el restaurante WIT. Con imágenes de Julio Parra para CPS Noticias, Leticia Hernández.